Tramo final del Meridiano 64 de hoy en cuarentena. Nosotros ahora recibimos a nuestro segundo invitado, Gabriel Bermúdez, subsecretario de Transporte de la Nación. Gabriel, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Igualmente, Gabriel. A ver, la pregunta inicial es, ¿cómo se sostiene el sistema de transporte de nuestro país cortando solamente una fracción de los boletos que se hacían normalmente y manteniendo la frecuencia, manteniendo los salarios y los gastos de gasoil, naturalmente? Bueno, indudablemente que se mantienen con un aporte fuerte de parte del Estado, que tiene que ver con una estructura de subsidios que es tres veces la que tenía a fines de 2019, por una parte, y por otra parte, mientras dura la pandemia, con un aporte extraordinario que estamos cerrando en estos días y que va a ser un aporte para que casualmente se juzga una parte de todos los boletos que hoy no se están cortando. Bermúdez, los trabajadores nucleados en Ahoita están sin trabajar hace ya semanas. ¿Las empresas van a recibir lo mismo, el subsidio, o cuando hay tanta medida de fuerza, tanto tiempo de medida de fuerza, no se envían estas partidas? El problema de Ahoita es un problema jurisdiccional. Nosotros, el convenio que tenemos con las jurisdicciones, lo cumplimos como nación, y son las jurisdicciones las que aplican las sanciones en caso que estiman corresponder, nos lo solicitan, y en ese sentido estamos dependiendo de la decisión que tome la jurisdicción de Córdoba. Claro, porque si yo fuera empresario sería un gran negocio tener los colectivos parados por tiempo indefinido y seguir cobrando los subsidios. Comparto plenamente, eso es muy lógico el pensamiento. Entendemos también que en esta coyuntura los servicios de media y larga distancia, sobre todo los de más de 60 kilómetros, estaban trabajando, era nulo el trabajo porque están comprendidos dentro de la larga distancia, no así los servicios metropolitanos que tienen que ver con el Gran Córdoba y que en ese sentido deberían haber funcionado con la frecuencia que estima la autoridad de aplicación. Ministro, perdón, ¿cómo será el día después de la pandemia cuando se empiece a normalizar el sistema de transporte, cuando ya se empiece a normalizar la actividad económica? Porque es bastante obvio que no se va a resistir mucho más tiempo con toda la industria y todos los negocios parados, o la gran mayoría. Sí, casualmente el transporte es una actividad económica de segundo orden, una actividad económica derivada de las otras actividades que motorizan la movilidad de las personas. Razón por la cual, actividades que se van a poner en funcionamiento de manera plena y seguramente con un cambio de paradigmas referida a la distancia social, referido a todo lo que tiene que ver la política de salud pública y en ese sentido entendemos que va a ser muy paulatina la vuelta a la normalidad, seguramente un sistema que va a ser con menos demanda, seguramente un sistema con menos frecuencias, seguramente un sistema más chico para el cual estamos planificando ese retorno, por eso la charla que estamos teniendo junto al ministro Mario Meón y todos los días con distintos gobernadores a los que van a hacer eso porque no son las jurisdicciones todas iguales en materia de coronavirus y eso hace que todas tengan una política sanitaria diferente que desde la Nación vamos a respetar por decisión del presidente Alberto Fernández. Pasamos a otro tema, Gabriel. A ver, una pregunta que uno siempre le quisiera hacer a las personas que deciden las situaciones de nuestra vida cotidiana. ¿Por qué una persona que viaja en un auto, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba tiene que sí o sí viajar con su cinturón de seguridad colocado y otra persona que lo hace en un colectivo no y el colectivo ni siquiera tiene el cinturón de seguridad? Bueno, esto tiene una respuesta técnica. Las personas que conducen un vehículo tienen un carnet de circulación denominado carnet habilitante particular y son controlados por la policía caminera o por la autoridad de tránsito municipal. Los servicios públicos están manejados, los colectivos están conducidos por profesionales del volante que tienen otra capacitación y tienen otras condiciones para rendir su examen y están capacitados para transportar personas en volumen. Esa es la principal respuesta y están controlados por la autoridad que puede ser o la Comisión Nacional de Regulación del Transporte o el ARCEP en el caso de Córdoba y por ello es que tienen normas diferentes que cumplir y responsabilidades distintas porque uno lleva personas que han pagado una tarifa que tienen un determinado tipo de seguro mientras que un vehículo particular es de uso particular y tienen distintas normas de control. Esa es la respuesta técnica y además tiene una connotación económica por eso en todo el mundo existen los transportes masivos donde viaja la gente parada porque es la única manera de que sea sostenible desde el punto de vista económico y tarifario. Y por ejemplo, bueno, en esta situación no, pero en una situación de vida normal uno toma un colectivo de larga distancia y es propia la decisión de colocarse o no el cinturón de seguridad. aquí también es otro el organismo que tiene que controlar que el chofer haga que los pasajeros utilicen o no el sistema de sujeción. es muy buena esa pregunta estamos en pleno proceso de evaluación de los colectivos de dos pisos se ha formado una comisión multidisciplinaria formada por universidades por la CNRT por la autoridad de seguridad vial de la nación y además de especialistas en la materia para evaluar el riesgo que tienen esas unidades y uno de los motivos también de las muertes en accidentes con estas unidades de los primeros estudios que se del primer resultado de estos estudios es que las personas no van sujetadas con el cinturón de seguridad razón por la cual una de las disposiciones seguramente va a ser implementar tecnología que ya tienen los últimos buses fabricados en los últimos años y que tiene que ver con sistemas de frenos determinados y también con la posibilidad de que el conductor verifique antes de la partida que están todos los cinturones de seguridad abrochados como una condicionante para poder poner en marcha el vehículo ¿Tienen futuro los colectivos de dos pisos teniendo en cuenta el elevadísimo centro de gravedad que tienen y que en muchos lugares del mundo ya no se utilizan para trayectos de larga distancia? En realidad no existe ningún lugar del mundo en que no se utilicen se utilizan en todos lados son colectivos que están es una falsa información que no se utilicen Es bueno, yo me refería a la larga distancia Bermúdez a ser 700 kilómetros Me refiero a que son utilizados en todo el mundo sin problemas desde el punto de vista tecnológico y del centro de gravedad lo que sí es una realidad es que en la Argentina por su extensión son utilizados como un medio de transporte regulado nacional mientras que en otras ciudades o en otros países como el caso de Europa estos vehículos son utilizados con fines turísticos porque hay otros medios masivos de movilidad como pueden ser la low cost o los trenes que están mucho más desarrollados que en la Argentina pero el vehículo es un vehículo seguro de todos modos están siendo sometidos a una evaluación técnica por especialistas en función del último siniestro que hubo Bermúdez le agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64 y esperamos poderlo tener poder tenerlo aquí en nuestro piso cuando se normalice la situación dado que es interesantísimo preguntarle todas estas cosas y escuchar sus respuestas también Bueno muchas gracias a ustedes por la invitación es un gusto estar formando parte de un programa de Córdoba los que nos toca trabajar esta vez del otro lado del mostrador desde Buenos Aires en mi caso particular sigo siendo cordobés hasta la médula y siempre trabajando para que Córdoba vaya adelante por sobre todo ¡Gracias!